¿Dónde estamos chicos? Amigos, no puede ser, nos han secuestrado ¡En una fábrica! Amigos, nos secuestraron Tenemos que hacer estas misiones de acá No, no quiero ¿Acaso no los viste venir? ¿Cómo que mami está activa? Mira, aunque se quiero como los de la escuela ¿Trajiste a tu mamá? Oye Es que mi mami siempre me trae a todo lugar No puede ser, ¿por qué tenemos que hacer? ¡Tú mamá, te estoy escuchando algo! ¡Ah, no mames! ¡No, amigo! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cómo te caprí! ¡Cómo te caprí! ¡Eres un monstruo! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah, no te caprí! Es como una rata O sea, es como un pescado ¡¿A quién se llevan? ¡Me llevan! ¡Galax! 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 A ver, no es muy lista No es muy lista ¡Pero qué asco! ¿Por qué se mete conmigo? Esa es una excelente pregunta Le gustas, le gustas, le gustas Perfecto No, pero que el otro chico se metió conmigo ¡Ah! No, no, no Chicos, no se mueran todos Pero, amigos ¡Galax! ¡Me he sacado ganacito! ¡Me he sacado ganacito! Amigos, acabamos de llegar Y ya se van a morir todos ¿En serio? Ya, pero, pero Pues que alguien Que mientras alguien Haya sacando a gente Que otros van haciendo los puzzles ¡Luisito hace carnal! ¡Somos tres! A ver, a ver Ya, ya, ya A ver, yo tengo uno Tengo uno Ya, pues mira, mi cielo Aquí dice De que hay que hacer todos los puzzles Y recolectar las figuras Que están arribita Y así mismo Pues escapar de eso Y nos van a pagar, ¿verdad? O sea, no lo pagan, ¿no? Porque somos empleados, ¿no? Y a los empleados se les pagan ¿Cómo se murió? Ok, aquí las chicas Lo tengo todo Todo dominado No es como que me haya equivocado 15 veces Mi mente es superior A la de los demás ¿Cómo que jugador reviviendo? Ya, ya ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Listo! ¡Ja! ¡No! Están ahí ¡Justo lo vienes! ¿Dónde está? ¿Por qué me está? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me está cargando ayuda! ¡Amigos! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Se llega Pinky! Aquí te quedas ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ni yo sé dónde estoy ¡Ah! Ok, me tiró a la basura Ok, gracias ¡Qué buen servicio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que sacar a Pinky! ¡Pero ya! ¡Chicos! ¡Sí, chicos! ¡Vámonos! Hay cosas muy feas aquí abajo Están bien feos ¡Ah! ¡Ah, gracias! No puede ser ¿Qué haces? ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por qué yo! ¡No, no, no! ¡No sé la distracción, Pinky! ¡Corre, corre! ¡No sé la distracción! ¿Cómo? A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Cómo te agarro? Ya ven, ya ven No es muy lista, ¿eh? No es muy lista ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Déjame slucia! Y aquí te quedas En la basura ¡Me muero, no! ¡Ya maten mi! No, Galax, no Ya vamos por ti Me quiero usar de carnada Tienes que ir por Galaxito Tienen que sacarlo ya ¡Es que no va a quitar el carnada! ¡Apucha, sube, buis! ¡Ah, no! ¡Sí estaba aquí! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Corre, corre, corre! ¡R! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, mamá! ¡Me voy a portar bien! ¡Me voy a bañar! ¡Me voy a bañar todos los sábados! ¡Lo prometo! Bueno, algunos ¡Eso no me lo esperaba! ¡Ah! 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 ¡No, papá! ¡Saltate! ¿Por qué no te puedo? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No! Escapamos No puede ser, escapamos ¿Cómo nos vamos? Gente, pero vayan haciendo los puzzles Tenemos que conseguir las piezas Ya casi terminando el medio ¡Ah! Ya me hice una ¡Pero no le digas en dónde estás terminándolo! Digo, no me parece que este chico sea muy listo Para encontrarlo A ver, yo estoy buscando uno Pero no me encuentro ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Lisi! ¡Lisi! ¡Toma! Llegamos ¡Lisi, te abres contrato! ¡Te abres contrato! ¡Te abres contrato! A ver, ¿cuál es tu trato? Te digo la posición de Pinky si me deja revivir ¿Pero por qué la mía? Por ahí Por ahí Por ese lado Por ese lado Subiendo las escaleras De ese lado ¿Cuáles escaleras? No es cierto, estoy abajo Te está mintiendo, ¿eh? A ver, llévame Vamos, 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 vamos ¿Qué fe estaba? ¡Llévame, llévame! Tengo miedo ¿Pero por qué a mí? No te equivoques Porque va a descubrir De dónde es Eh, digo No, no me equivoca Espera, ¿te dice dónde es Cuando me equivoco? Todos se murieron El monstruo es Pinky Ay, entonces Va a estar fácil ¿Oye? ¿Qué he hecho yo Para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? ¿Dónde están? ¿Dónde están, chicos? Oye, Pinky ¿Cómo te ves? No me veo Soy invisible Soy invisible, amigo Soy invisible Tú confía en mí ¡Trapé! ¡Trapélo! ¡Trapélo! Déjame Oye, ¿desde cuándo saltas? ¿En dónde estoy? Esa es una excelente pregunta Pero, pero, ¿por qué ruedas? ¡Ajá! Lo tengo ¡Lo atrapé! ¡Ojo, ojo! Ok, ahora te vamos a llevar a baño Cuidado que no se me caiga, ¿eh? ¿Por qué? Ayuda Ayuda Me lo tengo a dejar ir nada más Porque tengo que llevar a este a la basura No, 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 mira A ver, a ver ¿Qué está haciendo ese ruedas? A ver, Pinky A ver, a ver A ver, a ver, a ver, Galax A ver, ¿por qué debería dejarte ir? ¡Déjate! Porque soy encantador hija de tu madre La verdad te tiene por accidente ¡Oh, por Dios! ¡Mate a Potter! Ya sé dónde está otro Ya sé dónde ¡No, no, no! ¡No! ¡Epa! Yo soy muy bueno corriendo No, no soy esto ¡Eres una rara! ¡Los raros no saltan! ¡Corre! ¡Ajá! ¡No, qué bueno soy, amigo! Esta es mi verdadera vocación, la verdad No debería ponernos a todos juntos Ay, no, si lo querían vender en mi cabeza ¡Eres una rara! ¡No! ¡Eh! No, amigos, estoy con todo ¿Qué? ¿Cómo que revivieron a uno? ¿A qué hora? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate No me vas a matar Porque no me ibas a matar A ver, ¿por qué? A ver, dame un buen argumento ¿Puedo vender a alguien? No me gustó tu argumento ¡Ah! ¡No, no lo puedo! ¿Qué pasa? No, está bien, chico Deja de patalear, hombre Niño malo, malo ¿Qué? 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 Suéltame, hombre Parece un buen trato Es que hay cara a cara para una negociación Ajá ¿Tú has visto Shark Tank? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Es mi parado favorito Te ofrezco decirte cuál es la prueba Que ya casi se está completando Por lo tanto, ahí encontrarás a... ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? A ver, no, no, no Estoy fuera, estoy fuera No me gustó tu pregunta ¡Eh, no! Muy mala, muy mala Dijiste que sí No, 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 no Dije, estoy fuera Ahí siempre dicen eso ¿Por qué no puedo correr? Se me fue, se me fue ¡Ajá! ¡No! Es que, bro Una pésima idea es meterte a Locker Lo sé porque yo hago eso siempre Pero... ¿Por qué si me lo acercan? Listo Tengo un juguete Tengo una pisa y juguete ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Por fin! Ayúdenme, tío Yo los ayude a todos Métete A bañarse A bañarse a las alcantarillas Pero no me gusta el agua ¿Cómo no? Eres una rana ¿Cómo no te va a gustar el agua? Es que soy malísimo Yo también tengo miedo, mi pana A ver, esto es de audición, ¿eh? Grítenle a Pinky para que no escuche Pinky, Pinky Pinky No, eso es trapa A ver, a ver, lo escuché cerca Escuché cerca Sé que esto ¿Cuál estás haciendo? Dime que no es el piano Porque el piano es facilísimo De verdad Verás cómo le cuesta No, para nada Capel, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¡Mucha, loco! ¿Pero cuánto te tardas en hacer tu puzzle? Que nada más falta uno ¿What the fuck? 49 46 ¡Juice sigue fallando! Y Juice sigue fallando No, amigo Palencia selección mexicana En el mundial ¡Sube, sube, sube! ¡Dale, dale! ¡Eso, Jui! ¡Buena, Jui! ¡No, no! ¡Espérate! A ver, espérate ¡Es vos! ¡No te haces! ¡Buenísima! ¡Oh, my God! Espérate, me perdí Ya voy, ya voy Necesito una coca ¡No, la presión! ¡No! ¡Oh, my God! Amigo, no es por nada Procaplay, son trampa Jugar este juego es trampa Ahí está Nosotros somos nuevos A Juice se le notó un poco más ¿Mandé? ¡Ay, bueno, chicos! Que ya tenemos que despedir el video, hombre ¡Despierten! ¡Alto, que mi rey! ¡No, que era ratada! ¡Qué ratada! ¡Me dejaron a mí! ¡Madre, no! Yo no quiero decir nada Pero tenemos que ser malo Sí, exacto ¡Caya malo! Pero bueno, chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado mucho, mucho, mucho Comenten que Jui si es muy bueno Aunque no lo sea, chicos Pero hay que mentirle Hay que mentirle Porque se siente especial Y bueno, nos despedimos Les dejo los canales Abajito en la descripción Sigan a esta gente bonita Pero Capri no No es cierto ¡Hola! No es cierto, Capri Sí, es Capri Bueno, nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video